Y yo me dediqué al té porque en realidad empecé como perfumista y después entendí que a mí me gusta la plantación, me gustan las cosechas tiene mucho que ver con mi forma de ser, esta fusión de oriente y occidente tiene mucho que ver con mi modo yo venía de trabajar ocho años en Nueva York con una mentora japonesa a cargo de distintas marcas de té viajando mucho tiempo a las cosechas, al noreste de India, al pie de los Himalayas y creando blends de té para distintas marcas y 2001, año complicado, dije cómo me gustaría emprender estoy convencida que los que tenemos ADN emprendedor no es una elección, es un camino seguro así que en el momento de emprender mi propio proyecto pensé que lo quería hacer desde Argentina es un proyecto pensado a nivel global pero sale desde Argentina entonces lo quería que lo quería hacer desde Argentina es un proyecto pensado en Nueva York y ahorita en Argentina es un proyecto pensado que se le ha hecho desde el proyecto debido a que el proyecto pensado en la plantación y el proyecto pensado en el proyecto pensado y lo hacía Gracias.